¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, en este vídeo, como bien podéis ver por el título, vengo a hablaros sobre mascotas, concretamente sobre perros. Hace unos días os subí un vídeo hablando un poco sobre mi mascota, que es mi conejito, que os voy a dejar el link por aquí y en la cajita de información para que podáis pasar a ver ese vídeo. Y bueno, en este voy a enseñaros algunas cositas que mi novia ha comprado para su mascota, y que si estáis interesada en saber qué es lo que ha comprado y todo sobre las compras, quedaros que empezamos. Bien chicas, aparte este vídeo también me va a servir para complementar el vídeo anterior, ya que me quedaron muchas cositas que poder decir o haceros referencias de esta página web. La verdad es que esta web tiene tantísimas cosas que en un vídeo se me hace muy corto, y la verdad es que a mí me da bastante cosa hacer un vídeo de una hora. Entonces, bueno, en el vídeo anterior, que como he dicho antes, os voy a dejar el link por algún sitio para que podáis verlo, y en este vídeo os voy a contar un poquito más sobre la web, aparte de poder enseñaros las cositas que compré. Antes que nada os voy a enseñar el transportín, que también se compró para su perrito, y os voy a dejar el montaje y fotitos de él ya una vez montado, y ahora os cuento un poquito sobre el transportín. Bien chicas, pues aquí tenemos el transportín. Vamos a montarlo, aunque es muy sencillo. El transportín, por supuesto, consta de dos partes, ¿vale? Que ya la tenemos puesta aquí encima. Y uno de los tiradores también lo tenemos puesto, ¿vale? Pero os voy a explicar cómo se pone el otro. Estas son las piezas que compone lo que es el transportín. Con esto simplemente vamos a poder montarlo. Incluye lo que vienen siendo cuatro tornillitos de tamaño más bien pequeño. Vienen dos arandelitas de esas de ahí. Ahora mismo solamente estáis viendo una porque ya está puesta una de ellas. Vienen dos tornillitos así un poco más gorditos, más gruesos. Vienen dos tiradores de este. Uno ya está puesto y este de aquí. Vienen también dos tuerquecitas de estas así. Vienen tres piecitas de estas así negras. Y todo viene incluido en una bolsita de este tipo, ¿vale? En la que nos explica un poco lo que son las instrucciones y demás. Y bueno, pues una vez dicho esto, aparte de las dos piezas del transportín, también, por supuesto, tienen que venir una puerta, que ahora también os la enseñaré. Y esta bandejita que estáis viendo ahí, esta plataforma, que va justamente debajo, ¿vale? O dentro del transportín. Os voy a pasar a enseñar cómo se montan los tiradores. Este sería uno de aquí, que este es el que agarra la puerta, ¿vale? Y vamos a montarlo aquí, ¿vale? Como va a ser bastante complicado enseñaros cómo se coge, os lo voy a montar aquí fuera para que lo podáis ver. Bien, pues cogemos lo que es el tirador. Esta boquilla que estáis viendo ahí, ahí la estáis viendo, es la que va a pasar por este boquetito, ¿vale? Va a pasar por aquí y una vez aquí puesto, se le tiene que atornillar esta piecita negra, ¿vale? Justamente se coloca detrás. Así, ponemos lo que viene siendo la arandelita y se atornillaría detrás, ¿vale? No hay que dejarlo muy apretado, porque pensar que eso es lo que va a girar para poder coger la puerta, ¿vale? Y ahora, bueno, os voy a enseñar cómo se colocaría la puerta antes que nada. Una vez puesta ya lo que viene siendo la cerradura, vamos a coger la puerta, que es articulada, ahí lo estáis viendo, y vamos a pasar a ponerla. La puertecita se pone en estos tres que tenemos aquí, ¿veis? Pues se va a enganchar. Una vez puesta, esto es lo que va a agarrar lo que viene siendo la puerta, para que no se abra, ¿vale? Y una vez puesta y colocada estas piezas, en esta parte de arriba vamos a asegurarla con estas tres piezas que tenemos aquí, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo se colocan, es de una forma muy fácil. Una vez colocados sus correspondientes taponcitos o tapaderas arriba y sus cierres, os enseño cómo se abriría la puerta. Una vez colocada la puerta, que como veis no tiene ningún tipo de complicación, vamos a poner lo que viene siendo la tapita esta debajo, para que el perro, en caso de que manche cualquier cosita, no esté en contacto directo con lo que viene siendo la base. Ahora mismo las dos partes del transportín siguen estando sueltas, por lo que vamos a tener que agarrarlas con los cuatro tornillitos que hemos visto antes, y tienen dos orificios a cada lado, ¿vale? Que son los que vamos a poner. Vamos a abrir la tapita. Vamos a abrir la tapita. Este transportín tiene un precio de 78 euros, pero es enorme. La verdad es que el perro de mi novio no está aquí en mi casa, sino que vive en casas distintas. Entonces, para que podáis ver lo grande que es, voy a dejar algunas fotitos de mi conejo dentro, para que podáis ver y aseguraros un poco y ver las medidas del transportín, ya que hay muchas chicas que estáis interesadas en este tipo de transportines. Las medidas de este transportín lo tenéis en tres medidas. Está el pequeño, el mediano y el grande. Y el que yo tengo, concretamente, es el mediano, que tiene 87 centímetros de largo, 50 de ancho y 60 de alto. La verdad es que es un transportín bastante alto, donde el perro va a estar muy cómodo. Este transportín está dedicado, un poco centrado, para lo que viene siendo el transporte en coche, pero que es muy sencillo, incluso para tenerlo en casa, en cualquier otro sitio. Es un transportín bastante robusto, bastante fuerte. Soporta 7 kilos. Así que, bueno, os voy a estar dejando la fotito y paso al siguiente producto. La siguiente cosita que os enseño son estos genas de aquí. ¿Vale? Ahí lo estáis viendo. Y son unos genas de pollo y arroz. Viene en este botecito 500 gramos, es decir, medio kilo. Y bueno, pues se presenta así en este botecito de tapita, de plástico. Y estas son las barritas. ¿Vale? Y esto tiene un precio de 5 euros con 15. Creo que está súper bien, porque es que aquí pueden venir, no sé, 50 o así. 50 barritas, más o menos. ¿Vale? Y os leo si queréis. Snack Criadores, ¿vale? Porque es de la marca Criadores. Snack Criadores, barritas para perros, de pollo y arroz. Golosinas para perros en barritas. La nueva marca Criadores nos presenta la excelente gama de alta calidad de chucherías de pollo y arroz. Estas barritas están indicadas tanto para perritos cachorros como para perros ancianos. Estas exquisitas golosinas están fabricadas con ingredientes naturales seleccionados de primera calidad. Es un producto fabricado en España. Están hechas de carne de pollo fresca y arroz ecológico producido en el Delta del Guadalquivir. ¿Vale? Miden unos 15 centímetros de largo cada barrita y unos 6 milímetros de diámetro. Son como, no sé, como regalines o algo así, ¿vale? Tienen un ligero aroma que les encantarán a los perros. Vienen envasados en un bote de plástico, ¿vale? Y, además, una vez vacío, puedes usarlo para guardar otro tipo de golosinas y demás, ¿vale? Y, bueno, pues son estos de aquí. Os los muestro así. Y, bueno, pues ahí lo estáis viendo. Y, como he dicho, esto tiene un precio de 5 euros con 15. ¿Vale? También otra cosita que os quiero enseñar de la marca Criadores. Esto de aquí no lo hemos comprado porque nos vinieron de regalo, nos vinieron, en el pedido este de perro, nos vinieron dos. Y en el pedido que hice para mi mascota, de los conejitos, nos vinieron de regalo otros dos. Pero que esto lo podéis comprar en la web si queréis. Son unas bolsitas de bocaditos de pollo, ¿vale? Que son también para perro, por eso os lo enseño aquí todo. Deciros que esto tiene un precio de un euro o algo así. Y que son snacks de bocaditos de pollo. Voy a abrir uno para que podáis ver. Su precio es de 95 céntimos y tiene un peso de 25 gramos. Pero la verdad es que viene bastante... Estas deliciosas galosinas para perro es un alimento complementario e ideal para cuidar la salud de tu perro. Al mismo tiempo que recibe un exquisito bocado. Estos pequeños bocaditos están fabricados con ingredientes de primera calidad. Tienen un 70% de carne fresca. Y están fabricados en España. ¿Qué más os puedo decir? Vale, pues los ingredientes son pollo fresco el 70%, arroz partido, hígado de pollo, harina de pollo. Y listo, ¿vale? Y son bolsitas de 25 gramos. La cantidad recomendada es como máximo 50 bocaditos por cada 10 kilos de peso, ¿vale? Por lo que se puede comer tranquilamente una bolsita de esta al día. Os la voy a abrir, ¿vale? Para que podáis verlo. A ver, pues mirad. A ver, espero lo podáis estar viendo bien. ¿Vale? Y me voy a echar algunos en la mano. Son como las barritas, ¿vale? Lo que pasa es que vienen troceadas. A ver. Os la enseñó a si podéis verlo. Están blanditos. Y bueno, pues vienen un montón, ¿vale? La verdad es que huele súper bien. Y bueno, pues ahí la tenéis. Y estas bolsitas valen 95 céntimos. Pero como os digo, siempre os suelen mandar algún detallito de esto en cada pedido. ¿Vale? Y ahora que sí, vas a enseñaros otra cosita que creo que también os va a gustar muchísimo. Y viene siendo esta cerveza para perros. Sí, una cerveza para perros. Yo cuando la vi, la verdad es que fue algo muy curioso. Y que por ese motivo lo quisimos comprar para ver qué tal iba y qué tal funcionaba. Y bueno, se presenta en una botellita de cristal como cualquier otra cerveza, ¿vale? Y os la enseño para que podáis verla bien. Y bueno, os leo. Bueno, esta botellita tiene un precio de 2,45 euros y viene en 250 mililitros. ¿Vale? Y os leo. Podéis comprarla así suelta individualmente o podéis comprarlo en un pack de 4 que sale 8,16 euros. En la misma página web viene un vídeo que podéis ver, ¿vale? Y para que os hagáis una idea de cómo se sirve al perro. Por supuesto es una cerveza sin alcohol, ¿vale? Que no va a emborrachar al perro ni nada de eso, ¿vale? Sin alcohol. Y tiene los ingredientes. El principal componente es el agua. Tiene extractos de pollo, cebada de malta, ácido lácido y sorbato potásico. Deciros que tiene un sabor como a pollo, ¿vale? Para lo que viene siendo el perro. Y bueno, pues simplemente es algo para poder compartir con tu animal. Se puede servir tanto en temperatura así normal o un poco fresquita, ¿vale? Una vez que se abre, se puede conservar en el frigorífico un día o dos. Deciros que para razas de perro pequeñita, pues tendría que tomar en dos veces, ¿vale? Y para razas de perro más grande, pues se puede tomar entera. Deciros que por así solo el líquido no hace espuma, pero una vez abierta, pues le ponéis el dedo, la agitáis un poco y la servís. Y entonces cuando se va a ver ese efecto de espuma, vale un poco para que se asemeje muchísimo más a una cerveza. Creo que esto es súper gracioso, pero cuando vas a la playa con tu perro, o esos días de campo, que se va toda la familia, creo que puede ser bastante gracioso que nuestro perro nos acompañe en este tipo de reuniones y que él también se pueda tomar o una cervecita fresquita en verano, o una cervecita en sí en cualquier época del año. Así que bueno, espero que este producto os haya gustado, que os haya sido por lo menos interesante. Es de la marca Lucky Dog, ¿vale? Y ya me contaré si alguna de vosotras os la ha probado o si le ha picado tanto la curiosidad que va a comprarla. Porque la verdad es que yo nunca la había visto en ningún otro sitio. Así que bueno, chicas, hasta aquí llegan las cositas que ha comprado para su perrillo. Y ahora os voy a hablar un poquito más sobre la página web. En cuanto a lo que vienen siendo los gastos de envío, las formas de pago y todo lo demás, viene siendo lo mismo que en el vídeo anterior. De todas maneras, voy a hacer un breve resumen de lo más importante que hay que tener en cuenta sobre la página web a la hora de comprar. Y vienen siendo las formas de pago, la mensajería con la que recibimos el paquetito y el tema del gasto de envío. Deciros que las formas de pago lo tenéis a través de transferencias, tarjetas de crédito, pago con Paypal, ingresos en cuenta bancaria y podéis pagarlo una vez os llegue a casa. Según lo que elijáis va a tener un precio u otro, pero normalmente el precio del envío van a ser 7,90 euros, siempre y cuando no paséis de los 49 euros, porque si el pedido pasa de los 49 euros, el envío es gratuito. Deciros que el paquetito llega a través de Seur, pero que podéis recogerlo también en sus oficinas y va a salir un poco más económico. Y en los .pac, que también lo tenéis que mirar en vuestra ciudad, cuál es el más cercano, y así también os saldrá más económico. Por supuesto, si el envío lo queréis pagar una vez os llegue a casa, también se va a incrementar un poco lo que viene siendo el envío, ¿vale? Deciros que los ingresos los podéis hacer a través del Banco Santander, el Banco Popular y el Cajamar. De todas maneras, todo esto lo podéis mirar en la página web que viene todo súper detallado. En la parte superior hay una opción que pone cómo comprar y si pincháis ahí podéis ver las tres cosillas que os estoy comentando, tanto las formas de pago, los gastos de envío, y qué más era, y el transporte, ¿vale? Que es lo que os estoy comentando. Deciros que en esta página todo viene súper detallado, súper explicado, que también podéis llamar a un número de teléfono que os voy a estar dejando por aquí, que es totalmente gratuito, es un 900. Y yo creo que en cuanto a la página, el tema de los gastos de envío y eso, creo que queda bastante bien explicado, y que en la página web podéis mirarlo todo súper bien. También haceros referencia en este pedido también a la plaquita, ¿vale? En este por supuesto también me viene su plaquita con su número de cliente y demás. ¿Cómo debéis añadir toda la información, todas las cositas para que haga referencia a vuestra mascota? Una vez os hayáis metido en la página web, que la voy a estar dejando otra vez nuevamente por aquí abajo, pues bueno, tú entras en tu perfil, tienes varias opciones, más que una cuenta, yo diría que es como si fuese una red social, bueno, no social, pero si viene siendo una red para nuestra mascota, ya que podéis dejar todos sus datos, incluso podéis pedir un carnet de socio para que llegue a casa, es de forma gratuita, y el carnet la verdad es que es muy gracioso, yo aún estoy esperando que me llegue, pero bueno, es un carnet, como si fuese un DNI, que viene la foto de tu mascota, que puedes poner la que tú elijas, el nombre, y por supuesto van a venir vuestros datos, vuestro nombre, vuestro correo, y bueno, la verdad es que es muy chulo, son detalles que tiene la página web, que merece muchísimo la pena. La información de la plaquita ya la expliqué en el vídeo anterior, de todas maneras, vuelvo a dejar el vídeo que ellos tienen en su canal por aquí, porque es un vídeo súper cortito, y que lo vais a explicar todo, lo vais a entender todo súper bien, porque lo explico de una forma muy amena, ya que lo hacen a través de unos pequeños dibujitos animados. Lo que quiero destacar de esta página web, y que se me olvidó comentarlo en el vídeo anterior, es que esta página web tiene consultas de veterinario, es decir, en la parte baja de la página vais a tener una opción, que es consultas al veterinario, en donde podéis escribirle vuestras preguntas, y el veterinario os contestará. Podéis hacer preguntas sobre roedores, perros, gatos, reptiles, pájaros, tortugas, peces, en fin, todos los animales, ya que tienen una veterinaria a vuestra disposición, que os podrán resolver algunas dudillas que tengáis, incluso de cómo tiene que comer alguno de los alimentos que tienen en la página web, o cualquier producto que ellas tengan en la página web, la veterinaria te lo puede definir muchísimo mejor, y darte a lo mejor unas pautas de cómo dárselo, o cómo administrárselo a tu mascota. Para las chicas que también tengamos redes sociales, o tengáis un blog, o algo así, deciros que podéis tener cupones descuentos para vuestras próximas compras, y como ya comenté en el vídeo anterior, te vais a tener un 5% de descuentos, si los recomiendas a un amigo, vais a tener un 5% los dos, y aparte de los típicos descuentillos estos que os estuve comentando también en el vídeo anterior, de que tendréis un 3% de la compra que hagáis en ese momento, el 3% de ese importe, podréis utilizarlo, o lo vais a tener como descuento en el siguiente pedido. Deciros que esta página web tiene también algunos cupones de descuentos, como de 10 euros, si anuncias, vale, o enlazas una dirección que tienen ellos en tu blog, en tu canal de YouTube, o en tu Facebook, o en cualquier red social que tengáis, y podréis anunciar, en esta página web, vais a obtener un 10 euros de descuentos en vuestra compra, y este sí que os lo muestro yo, vais a tener 5 euros de descuentos, si ponéis el código que va a estar apareciendo por aquí, en vuestra compra, y el código de descuento es video 5 euros, ¿vale? Simplemente poniendo esta palabra en vuestra cesta de la compra, podréis tener 5 euros de descuentos en vuestro pedido, ¿vale? No sé qué tiempo va a tener de caducidad, o no va a tener ningún tipo de caducidad, pero bueno, en principio vais a tener este tipo de descuento, que son 5 euros. Y bien, chicas, hemos llegado al final, espero que este vídeo se os haya hecho tan entretenido, como el del conejito, para las personas que estén viendo este vídeo y no hayan visto las cositas para conejitos, voy a dejar el link por aquí, y en la cajita de información, también os voy a dejar todas las redes sociales de esta página, para que podáis seguir sus novedades, o cualquier oferta que tengan, y yo creo que no tengo que deciros más nada, destacar la atención de esta página web, tanto telefónicamente como a través de correo, creo que es una página web que no solo vende productos, ¿vale? Sino que ayuda a lo que viene siendo la causa de los animales, las protectoras... Y nada más, chicas, que espero que os haya gustado, y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!